Y hoy estamos dando un paso más en ese camino, porque resulta evidente que también un cuerpo bien nutrido, con suficientes vitaminas y minerales, es capaz de combatir mejor el virus y por ende disminuir las posibilidades de internamiento o de mortalidad. Este es un virus que no tiene clase social, no tiene raza, no tiene sexo, no tiene nombre. En realidad el COVID-19 o el virus como tal, el SARS-CoV-2, es una pandemia porque es muy fácil de contaminar. Ese es el gran riesgo que tenemos. Por eso es importante que acatemos las medidas de las autoridades. Es importante que mantengamos el distanciamiento social, que nos quedemos en la casa, que por favor, por favor, hagan que las autoridades puedan tener un ejercicio más productivo, que no sea estar llamando a la población para que entre a la casa como si fuéramos niños pequeños. Ese componente de nutrición pone de manifiesto el compromiso del PMA, Programa Mundial de Alimentos, con el fortalecimiento del sistema de protección social para garantizar el acceso a los alimentos necesarios para la adecuada nutrición de la población dominicana, especialmente de los sectores más vulnerables. Aprovecho para felicitar las medidas proactivas del gobierno dominicano para garantizar la alimentación de las personas más vulnerables frente a esta situación a través de los distintos programas sociales. En particular, el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas reconoce los esfuerzos realizados por la presidencia, la vicepresidencia y sus equipos para poner en marcha el programa de protección social en emergencia Quédate en casa.